En el vídeo transición slide horizontal vimos cómo crear este tipo de efectos donde el cambio de un vídeo a otro se produce apareciendo el nuevo plano dividido en varias partes que se juntarán al final de la transición Usando la técnica que vimos en el anterior vídeo dependiendo del número de corte y de la dirección que le demos el efecto podrá realizarse de manera horizontal si los cortes van de derecha a izquierda o de izquierda a derecha o de manera vertical si los cortes van de arriba a abajo o de abajo a arriba Gracias a la opción de crear presets que tiene adobe premiere podemos una vez realizada la transición guardarla para volverla a utilizar en un nuevo corte o en un futuro proyecto En este tutorial veremos una vez terminada la transición como crear su preset y os dejaré en la descripción del vídeo un enlace para que podáis descargarlo En este vídeo veremos cómo crear una transición slide vertical usando el programa adobe premiere ¿Estás preparado? Comenzamos con nuestra secuencia creada y el primer clip de vídeo en la línea de tiempo Vamos a llevarnos el cabezal de reproducción al final del clip lo movemos 25 fotogramas hacia la izquierda usando o bien el teclado o el botón de retroceder un fotograma A continuación voy a llevarme a la línea de tiempo el siguiente clip y lo colocaré en una pista de vídeo superior comenzando en el lugar en el tiempo que marca nuestro cabezal de reproducción justo aquí y cortamos con la herramienta cuchilla la parte del vídeo que coincide con el primer clip de vídeo como podéis ver tenemos dos clips de vídeo que coinciden 25 fotogramas en el tiempo para hacer esta transición necesitamos cortar el segundo clip en cinco partes y que cada uno se mueva apareciendo en la pantalla dejando oculto el primer clip de vídeo y de esta forma realizar la transición como necesitamos cinco partes vamos a copiar el corte que hemos realizado al segundo clip y pegarlo cuatro veces más en la línea de tiempo colocándolo en diferentes pistas de vídeo pero coincidiendo siempre en el mismo tiempo seleccionamos el clip de vídeo que queremos duplicar y pulsando a la misma vez la tecla alt lo arrastramos al lugar donde queremos que lo duplique así de fácil voy a realizarlo tres veces más y de esta forma ya tendremos los cinco clips de vídeo preparados voy a continuación a recortar cada vídeo como voy a dividirlo en cinco partes cada parte tendrá una anchura del 20% del total si quisiera dividirlo en cuatro partes verticales sería el 25% del total si lo dividimos en tres partes sería el 33% del total y así sucesivamente para realizar a cada parte su recorte vamos a usar la herramienta recortar que se encuentra en el panel efectos efectos de vídeo dentro de la carpeta transformar lo seleccionamos y lo aplicamos a cada clip de vídeo que vamos a recortar si seleccionamos el primer clip vemos que en el panel controles de efectos tenemos ya el efecto recortar vamos a modificar sus ajustes de izquierda y derecha para ir viendo bien los recortes que vamos a ir realizando voy a desactivar la vista de los otros cuatro vídeos este primer corte será el primero por la izquierda por lo que el valor de recorte a la izquierda lo dejaré en 0% por la derecha lo recortaré un 80% quedando ya nuestro primer corte terminado vamos a realizar a continuación el segundo desactivamos la vista de la pista que contiene el vídeo que ya hemos recortado y activamos la visualización de la pista que contiene el siguiente corte de la transición seleccionamos el clip de vídeo y vamos al panel controles de efectos para usar la herramienta recortar a este segundo corte en el valor de la izquierda vamos a darle un 20% y recortaremos por la derecha un 60% ya tenemos el segundo corte realizado desactivamos la vista de esta pista de vídeo y activamos la del tercer recorte que vamos a realizar seleccionamos el clip de vídeo y en este caso en el ajuste de la izquierda le damos un 40% y en el de la derecha otro 40% ya tenemos el tercer corte realizado desactivamos la vista de esta pista de vídeo y activamos la del cuarto recorte que vamos a realizar seleccionamos el clip de vídeo y en este caso en el ajuste de la izquierda le damos un 60% y en el de la derecha un 20% ya tenemos el cuarto corte realizado desactivamos la vista de esta pista y activamos la del quinto y último recorte que vamos a realizar al igual que con los anteriores cortes seleccionamos el clip de vídeo y en este caso en el ajuste de la izquierda le damos un 80% y en el de la derecha lo dejamos al 0% si activamos la vista de todas las pistas veremos el clip completo pero en realidad está formado por 5 partes que a continuación animaremos dándole movimiento a cada una de ellas para ello voy a usar el efecto transformar que se encuentra en el panel efectos 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 de vídeo en la parte distorsionar lo seleccionamos y lo aplicamos al primer clip con el primer clip seleccionado vamos al panel controles de efectos donde encontraremos el efecto transformar voy a agrandar un poco esta parte del panel para trabajar mejor en la animación de entre todas las opciones del efecto vamos a modificar las de posición concretamente las del eje y porque vamos a realizarle un movimiento vertical en esta transición las partes del vídeo aparecerán por la parte de arriba de la pantalla por lo que modificaré el valor del eje y hasta que se esconda completamente por la parte superior de la pantalla una vez colocado en su posición inicial comprobamos que el cabezal de reproducción esté al principio del clip y activamos el cronómetro de animación de la propiedad posición creándose el primer keyframe en este momento de la edición a continuación dependiendo de los rápidos o lentos que queramos que se mueva ajustaremos la cantidad de fotogramas que queremos que dure dicho movimiento en este ejemplo voy a usar 10 fotogramas así que movemos el cabezal de reproducción 10 fotogramas hacia la derecha usando el botón de avanzar un fotograma en este punto final del movimiento quiero que el clip de vídeo se vuelva a ver completo esto se puede conseguir modificando el valor del eje y a mano o de una manera más fácil usando el botón de restablecer parámetros se nos crea el segundo keyframe indicando a la premiere que pasado esos 10 fotogramas el clip de vídeo deberá pasar de una posición a otra si reproducimos el vídeo moviendo el cabezal de reproducción vemos el movimiento que ya hemos creado para darle el toque final al efecto voy a desenfocarlo para que sea más real la sensación del movimiento para ello en efecto transformar voy a desactivar la opción de usar el ángulo de obturación y en el ajuste ángulo de obturación le voy a dar el máximo 360 grados fijaros cómo varía el movimiento una vez aplicado este desenfoque este movimiento va a ser el mismo para todas las partes que forman la transición por lo que voy a copiar el efecto transformar de este primer clic en todos los demás cortes para ello teniendo seleccionado el primer corte en controles de efecto seleccionamos la propiedad transformar y pulsando con el botón derecho del ratón elegimos copiar a continuación seleccionamos las cuatro partes restantes y pegamos el efecto pulsando en el teclado comando más v si estamos usando un mac o control más v si usamos windows de esta forma habríamos pegado el ajuste transformar en todos los clips seleccionados si lo reproducimos usando el cabezal de reproducción podremos ver que todas las partes se mueven a la vez con el mismo efecto lo siguiente que vamos a realizar es cambiar el momento de aparición de cada parte de la transición esto se realiza modificando en el tiempo los keyframes en el efecto transformar voy a modificar los tiempos de los movimientos de los cortes de tal forma que vayan apareciendo de izquierda a derecha cada dos fotogramas nos llevamos el cabezal de reproducción al principio de los cinco clips de vídeo seleccionamos el primero y vamos al panel controles de efecto donde está el efecto transformar este corte lo vamos a dejar tal y como está eso sí vamos a asegurarnos que el cabezal de reproducción esté al principio del clip vamos a seleccionar el segundo corte y vamos al efecto transformar a continuación vamos a mover el cabezal de reproducción dos fotogramas usando el botón de avanzar fotogramas lo siguiente que vamos a hacer es seleccionar los dos keyframes y una vez seleccionado y marcados de color azul los movemos para que el primer keyframe coincida con el cabezal de reproducción justo ahí vamos a continuación a seleccionar el tercer corte vamos a la propiedad transformar y avanzamos otros dos fotogramas seleccionamos los keyframes y los desplazamos para que el primero coincida con la posición del cabezal de reproducción seleccionamos el cuarto corte vamos al efecto transformar y avanzamos otros dos fotogramas seleccionamos los keyframes y los ajustamos como hicimos las anteriores veces por último seleccionamos el quinto corte y hacemos el mismo proceso aumentamos dos fotogramas más seleccionamos los keyframes y los colocamos en su sitio ya hemos terminado la transición si lo reproducimos moviendo el cabezal de reproducción veremos el resultado en los vídeos cómo crear y usar presets y transiciones light horizontal os muestro cómo crear los presets a continuación veremos cómo instalarlo y aplicarlo una vez descargado y descomprimido voy a instalarlo en el programa para ello vamos al panel efectos y en ajustes preestablecidos pulsamos con el botón derecho y seleccionamos importar ajustes preestablecidos los seleccionamos y pulsamos abrir si desplegamos la carpeta ajustes preestablecidos podrás ver que ya lo tenemos instalado en el programa vamos a realizar esta misma transición en otro momento de esta edición nos llevamos el cabezal de reproducción al final del clip de vídeo retrocedemos 25 fotogramas que es lo que nos indica el preset voy a hacer zoom en la línea de tiempo para verlo mejor nos llevamos el siguiente clip de vídeo y lo colocamos al comienzo del cabezal de reproducción y cortamos con la herramienta cuchilla copiamos y pegamos cuatro veces más el corte en diferentes pistas porque el preset consta de 5 partes de 25 fotogramas solapados en el tiempo ya lo tendríamos listo para añadir el preset ahora vamos al panel efectos seleccionamos la parte primera del preset y la arrastramos al primer clip seleccionamos la segunda parte y la arrastramos al segundo corte y así sucesivamente hasta llegar al quinto corte una vez realizado esto ya tendríamos la transición creada basta con reproducirla con el cabezal de reproducción para ver lo bien que nos ha quedado y si la acompañamos de una banda sonora y efectos de sonido quedaría así bueno espero como siempre que este vídeo sobre cómo crear una transición en la vertical os haya sido de ayuda si ha sido así no te olvides dejar un like y suscribirte si quieres formar parte de esta aventura en la descripción del vídeo de un archivo descargable con todas las transiciones en la que hemos realizado un abrazo y nos vemos en el próximo vídeo